... Mirta, contanos un poco de qué se trata esta jornada que se está haciendo en el centro de Quilmes. Bueno, la jornada de hoy responde a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el municipio de Quilmes. La idea era justamente construir una escultura, un árbol, con las organizaciones locales y de la escultura también poder darle algunas referencias o puntos en el tema de formación a los jóvenes, específicamente a los grupos vulnerables. Nosotros trabajamos sobre una situación puntual, que eran chicos en situación de calle y esto provocó toda esta movida y es aportar un poco más para la formación y el cambio en el proyecto que estamos llevando adelante en la Argentina. ¿Qué se busca con esta jornada? Nosotros principalmente queremos buscar una herramienta para traer a los jóvenes y mostrar el trabajo que se viene haciendo durante todo el año con ellos, digamos, a través de los centros de formación profesional, de las escuelas técnicas. Si ustedes recorren las ferias y recorren la jornada van a ver todo el trabajo que se viene haciendo y romper un poco el prejuicio que tiene mucha gente de esto de que los jóvenes somos peligrosos. Nosotros queremos demostrar que esto no es así. La jornada lo demuestra porque acá están participando muchísimos jóvenes. La escultura en particular tiene un objetivo de homenajear a los obreros. Justamente, sí. Es en homenaje a los obreros desaparecidos. Esto no es algo que se decidió solo desde el Ministerio de Trabajo y del municipio, sino que se decidió desde toda la mesa de concertación que venimos laburando en conjunto. O sea que todavía es más significativo porque fueron los jóvenes quienes decidieron que sea en homenaje a los obreros desaparecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!